hola y muy bienvenido al canal de youtube de professionalhosting.com soy david y en esta ocasión vamos a explicar cómo añadir un nuevo dominio o una nueva suscripción a nuestro panel de control bless obsidian versión de interfaz power user lo primero que voy a explicar cuál es la diferencia real entre los conceptos que tenemos a la hora de añadir un dominio tenemos al menú de la izquierda como podéis ver tenemos la figura de cliente la figura de dominio y la figura de suscripción para que sepáis diferenciar esto básicamente la figura más individual que existe dentro del panel de control press es la de dominio después por encima tenemos la figura de suscripción una suscripción puede tener varios dominios y después tenemos por encima la figura de cliente un cliente puede tener varias suscripciones y a su vez varios dominios la figura de cliente única y exclusivamente se usa cuando a lo mejor revendemos el hosting y queremos dar acceso a un tercer cliente a solamente una suscripción o varias suscripciones en este caso no vamos a usar esta figura simplemente vamos a usar la figura a principios de suscripción que es la que recomiendo que uséis siempre a la hora de añadir dominios a vuestro panel de control para que todo quede un poquito más separado y sea un poquito más claro a la hora de gestionar para añadir una nueva suscripción tan sencillo como pinchar el menú de la izquierda en suscripciones darle a añadir suscripción y indicamos el nombre de la nueva suscripción en este caso sería el dominio una suscripción asemejarlo a un dominio el dominio que queremos añadir a nuestro panel de control press ponemos el dominio dejamos por defecto la opción de dirección ip en usuario introducimos el usuario yo voy a poner un aleatorio que con este usuario podréis acceder al ftp de dicho dominio y una contraseña la voy a generar aleatoria si queréis verla como siempre se genera desde aquí vamos un poco más abajo no tocamos nada de lo que aparece aquí sí que tenemos de paso proteger el dominio con el certificado de seguridad de ese script le pincháis aquí indicáis el email en el cual queréis que se haga esa protección y para crear dicha suscripción lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar recordar que a su vez tenéis que apuntar en dicho dominio las dns del mismo en el panel de control de clientes de profesional hosting o donde hayáis registrado ese dominio las dns podéis sacarlas dentro de el email que os llegó con los datos de alta o incluso desde este mismo panel entrando en una suscripción aunque es un poquito más complejo pero lo voy a enseñar dándole a la suscripción a la suscripción aparecerán las dos dns que tiene asociado este dominio pinchando en hosting dns configuración dns y las dns serían los que los registros que aparecen con el registro dns ese es uno y la segunda dns sería esta otra estado dns las ponéis en el dominio y aproximadamente unas ocho horas más o menos el dominio se convierte en funcional y lo veréis operativo bueno espero que haya servido esta guía de ayuda es proceso es bastante sencillo si tenéis cualquier duda como siempre ya sabéis que podéis contratar con profesional hosting puntocom por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting wordpress prestashop ecommerce cms marketing seo tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo